Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a echar una partida de Heroes of the Storm con Keltuza, o Keltu, para los amiguetes con Keltu para ver la build, porque he visto que la que trajimos cuando sacaron el campeón ha cambiado completamente, así que vamos a probar la que hay ahora y vamos a ver qué tal pinta como digo siempre, vamos a ver qué cambios hay, bueno, si cambian todas las habilidades pues evidentemente vamos a ver cómo es el campeón con esa build y a ver qué tal se nos da esta partida a ver si jugamos bien, porque es un campeón que es bastante de habilidad porque necesitamos cuadrar bien la E que son los ganchos, necesitamos dar el gancho a cualquiera de los rivales para poder atraerlos y poder tunearlos y la verdad es un campeón bastante entretenido, pero hay que echarle bastante tiempo, al menos para mi caso, otros me cuestan menos pero este, este no, a ver, incrementa las cadenas, que son la E, incrementa el daño a las cadenas y gana 30 de Blight, que Blight es esto, vale, ya digo, vamos a ver qué tal se nos da perdona vale, vale, o sea que está el bien, bueno, por lo menos hemos dado la primera habilidad, ya es un paso venga, muy bien, golazo, la paso por ahí, echa el bueno, ha muerto dos, menos mal bueno, por lo menos le hemos dado la cadena a Lunara, que es la de las más difíciles de dar a la cadena a ver, digo que es un campeón difícil lo que sea ahí para herniarse, pero que si lleva su tiempo a su tiempo, saber cuándo lanzar las cadenas, cuándo vamos a tener un poco de suerte, porque esta Lunara la estoy viendo un poco ansiosa y eso nos ayuda para, vale, no, no, cuidado, vale vale, vale, ¿dónde se ha metido el Lunara? vale, 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 vale Vale, ya ha subido Vale, ahí está Nova Venga, que solo quedan 8 No, 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 no entro Venga, que solo quedan 4, vamos Venga, 2, 1 No, cógelo Vale, quedan 2, vamos Venga, que solo quedan 2, por Dios Venga, vamos, bien Pensaba, pensaba que no llegábamos Porque no sé que estaban haciendo, moviéndolos, pegándoles a ellos Hemos muerto, sí, pero hemos conseguido matar a los dos que quedaban Porque si no, disculpad Que mis narices son así de simpáticas Dijame, ¿verdad? Esa es la ronca Ya no enseñé a hablar Además, el aire del aire No, 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 bien. Vale, voy a lanzarla aquí, que como tiene un CD muy corto, así por lo menos, tiene 14 segundos, 16, tampoco es que, cuando lleguemos aquí ya la tenemos de nuevo. Venga, pero te vas a mover, no sé si le he dado aquí, porque a veces digo, ven aquí. Ay, Dios mío. Vale, 20 segundos. Me lo he puesto en esa posición y me lo ha telegrafiado la R. No tenía que haberme arriesgado. No esperaba que estuviera, pero con la R me hubiera matado de todas maneras. Sé que ha sido culpa mía de haberme posicionado de aquella manera. No, esa es la copia. Venga, muérete, hombre. Si golpeamos, si golpeamos, esto no lo sabía, con la R el CD se vuelve a 1.5. Si un héroe es golpeado, el CD pasa a 1.5. Pero todavía tengo que cogerle el truco a esto porque se me escapa. No. 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 Pero no bailas. No. 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 No, no, no. No. No, no. No. No, no. No lesمن. No. No, no, no. pero es que yo lo que no puedo hacer es eso vale, aquí vale, perfecto a ver, ahí bueno no, pero muy guay no, pero muy guay no, no, vete para abajo vete para abajo vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No entiendo a qué juegan algunos. Teamfight, espérate que voy a estar fuera de la teamfight. Cuidado que este me da mucho yuyo. Es que lo estaba viendo venir. No ha hecho ningún salto, no ha hecho ningún salto el infernal, pero ha dicho... No ha hecho ningún salto. Como he dicho, su infernal ha destruido este fuerte y este nuestro. Espérate, mira. Mirar, le ha rozado ahí un poquito. Y al otro no le ha hecho nada porque lo ha protegido a él antes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En lo que toca. Pienso que con Lunara no lo hemos pasado muy mal. Y hemos conseguido hacer bien las cadenas, los ganchos. Pero bueno, a ver, la wheel es esta. A ver, es esta. Las barbe chains que nos incrementan el daño de la E, las cadenas. Esta lo mismo, que nos da un escudo que se puede stackear dos veces. Esta, que cada 8 segundos el siguiente ataque básico hace a los enemigos en área y hace daño de hechizos. Y os lo voy a durante 2 segundos. La R es esta, la de las cadenas, que si impacta sobre un enemigo campeón. Porque dice, if an enemy hero is hit. Y scroll down to. Set his scroll down. O sea, si impacta sobre un enemigo campeón, héroe. Pues entonces lo pone en 1-5. Esta es esta. Perdonad. Dice que impactando con las cadenas de Keltuza. Vale, sí. Impactando con las cadenas con un enemigo, reduce su cooldown 5 segundos. Y devuelve el mana. Esta es esta. Los enemigos que están roteados toman daño adicional. Y la última sería esta. Esta sí. Lo activamos para crear una sombra de unas ramas. Que esta dura hace 15 segundos. Y copia las habilidades de Death of the Kai. Death of the Kai creo que es esta. La Q. La Q. Y esta sería la build. Como digo siempre, si quieren dejar algún comentario, opinión o lo que sea que se les ocurra. Si ven alguna build y quieren que la probemos. Ya saben, me la pueden dejar en los comentarios. Y le echo un vistazo. Que os leo siempre. Que me ayudáis un montón. Siempre y cuando sea con respecto de educación. Ya sabéis que estamos aquí para pasar un buen rato. Y que si os gusta el contenido del canal. Podéis suscribiros. Es que es completamente gratuito. Y sin más me despido. Gracias por su paciencia. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao.